Estuvo de visita en el festival de la butifarra en Jalpa de Méndez el chef colombiano Juan Manuel Montes, platicamos con él, el equipo de Canal 10 de la Chontalfa y esto fue lo que nos comentó sobre su visita, sobre su experiencia, sobre las diferencias que existen entre la butifarra colombiana y la butifarra jalpaneca, porque si usted no lo sabía, también en Colombia se elabora la butifarra. Vamos a la entrevista con el chef colombiano Juan Manuel Montes. Pues la verdad me pareció magnífico, llegué y al momento de ver tantos diferentes tipos de butifarras, al momento de probar distintos sabores, al momento de ver a toda su gente, su amabilidad, o sea es algo espectacular que todos los mexicanos tienen que llegar y vivirlo alguna vez en su vida. Gracias por ver el video.